Como parte de los compromisos que BMW adquirió con el gobierno del estado y los acuerdos del convenio Marco Gobierno Empresa, los días martes 7 y miércoles 8 de julio se llevará a cabo un magno evento de proveeduría en el que participarán proveedores locales, regionales y extranjeros que desean convertirse en clientes de esta importante firma alemana. Martes y miércoles 7 y 8 de julio en el que el primer día invita a una serie de proveedores directos, esto quiere decir proveedores tier 1, tier 2, tier 3, de proveedores de piezas que van directamente en el vehículo para poderse acercar a la empresa y poder ver la posibilidad de que eventualmente se conviertan en clientes de esta empresa. En la Huasteca Potosina hace falta mayor oferta hotelera porque es una de las zonas con mayor número de visitantes y turistas que se reciben durante todo el año, sobre todo en las temporadas de altas de vacaciones, así lo reconoció el presidente de la Asociación Estatal de Hoteles y Moteles, Javier Torres Hernández, quien mencionó que hace unos días se anunció la inversión de algunas cadenas hoteleras, pero hace falta fortalecer más la hotelería en la Huasteca. Nueve, de cada 10 accidentes se pueden prevenir si se toman las medidas preventivas en la próxima temporada vacacional de verano, por lo que la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado exhorta a la población a contar con las medidas necesarias de evitar los accidentes en carretera, así como con menores de edad en sus hogares. Gerardo Rebolledo Sánchez, coordinador estatal del programa de accidentes de la Secretaría de Salud, aseguró que los accidentes actualmente se ubican como la primera causa de muerte en la población de 15 a 45 años de edad. La segunda causa de orfandad y la primera de discapacidad. Aseguró que de ahí la importancia de crear conciencia de que los accidentes pueden ser prevenibles en más del 80% de las veces si se toman las medidas correspondientes.